Quiero agradecer muy especialmente a DEPA y a su presidente por este acompañamiento y también a los miembros del jurado y a las instituciones que representan, las academias en particular que también han acompañado durante mucho tiempo y no solo a las instituciones sino también a las personas porque llevamos ya muchos años, más de una década, es tiempo como para que nos fuimos conociendo, compartiendo ideas y casi siempre con mucha unanimidad en las decisiones. Como bien se decía recién, esta es una política de Estado, la Corte Suprema. Nosotros creemos ferventemente en los principios de la Constitución y además es nuestro deber cumplir con ello, sobre todo en lo que se refiere a la libertad de expresión. La libertad de expresión es un valor, es un principio constitucional y eso ha sido desarrollado por esta Corte en numerosos precedentes. Pero también quisimos acompañarlo con una política de Estado que promueva el intercambio entre el Poder Judicial y el periodismo. Para nosotros el periodismo es fundamental porque es el que transmite, traduce, es el puente con la sociedad y los jueces tienen que tener la apertura suficiente como para poner a disposición.